Y hablando de territorios, la minería nos ha hecho sufrir mucho. Los mayas cachiqueles de San Juan, de San Juan Zacatepeque. Aquí no hay y no queremos. Sí, sí, aquí no hay y no queremos. Va. Yo vine aquí a un diálogo. Muy amable. Yo vine a oír una sarta de inconsistencia que usted está expresando. Seguramente. Se lo voy a demostrar, señor. Muy amable. Porque lo que usted está diciendo, hay demasiadas inconsistencias, parcialidades y sobre todo ofende. Seguramente. Ahora me va a ser mi responsable.